Consideramos en este día tan importante para los riojanos poner en valor y rendirte este humilde homenaje reconociendo en vida el prestigio por su valor a la cultura, a la academia como riojano nos brinda el licenciado Pablo Aguilera. Estamos convencidos, este cuerpo de concejales, que los reconocimientos se hacen en vida y en el marco de este proyecto se pretende poner en manifiesto la importancia de la vida académica profesional y social del licenciado, quien con gran prestigio a nivel nacional e internacional representa a nuestra provincia con gran orgullo desde la cultura y la academia. Yuti estudió licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas, especializado en el exterior. Ocupó los más importantes cargos a nivel nacional y provincial, referidos a la economía y la educación. Docente e investigador universitario y muchas cosas más. Estaríamos toda la noche diciendo toda la trayectoria que tiene aquí el licenciado. Participó en numerosos congresos de su especialidad como traductor, panelista, coorganizador, presidente e invitado especial, distinguiéndose con sus destacadas condiciones de docente e investigador con una trayectoria brillante que honra la ciencia, la cultura, la academia cultiva y riojana. Sino también por su señorío y dignidad que hacen de él un paradigma del profesor universitario. Preparado, relevante y un ser humano excepcional. Por ello, mi virtud de las consideraciones antes expuestas es que este día el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja declara, decreta el expediente número 14.924.C24 del registro de este Consejo Deliberante y considerando que este reconocimiento se fundamente en su vasta y rica trayectoria tanto docente como economista, investigador, político y sobre todo un ferviente innovador de ideas y proyectos para el bien común. Que considerando que es una persona públicamente reconocida por sus méritos, su profesión, su trabajo, en conjunto con instituciones a nivel provincial, nacional e internacional, sumamos además su trayectoria docente y grandes aportes a la cultura y a la economía y la docencia argentina. que se considera que es de una gran necesidad homenajear y reconocer en vida el prestigio que como rejano nos brinda el licenciado Pablo Aguilera. Invitamos a Luciana León De León Es por ello que el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja decreta Artículo primero Declárese de interés municipal, ciudadano ilustre, distinción, ciudad de los azares al licenciado Pablo Manuel Chutia Aguilera Artículo segundo Encomiéndase a la dirección de protocolo y ceremonial la organización para la entrega de acto público de un diploma acreditando tal calidad y copia autenticada del presente decreto Artículo tercero Comuníquese, publiquese, insértese en el registro oficial nacional y archívese dada en el recinto deliberativo presbítero Pedro Ignacio de Castro Barro de la función legislativa de la provincia de La Rioja a los 28 días del mes de agosto del año 2024 proyecto presentado por el concejal Pablo Herrera Aplausos Gracias. Esperen un segundito, invitamos a la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, Teresita Luna, que quiere hacerle un presente. Entonces, en las palabras, Teresita Luna, simplemente agradecer a Pablo esta posibilidad, no solo al nombre de la Cámara, sino al nombre propio, al nombre personal, distinguir a Ayuti es reconocer la trayectoria como docente, como político, pero sobre todo como persona. Y de emoción que estén tus amigos, tus compañeros, tus no tan compañeros, tu familia, tus nietos, tus hijos, nos embarga a todos. Así que felicitaciones y más que merecido este reconocimiento. Bueno, ¿le pedimos unas palabras al licenciado? ¿Puede ser? Muchas gracias. Puede ser que pueda decir bien lo poco que me he propuesto decir, porque a los viejos se nos da por contar la historia y no paramos más. Pero después de tantos años, me voy a centrar en la parte política, digamos, de mi actuación. Bueno, primero, agradeciendo a los bloques radicales y de la libertad avanza, que sin conocerme personalmente, acompañaron el proyecto del voto del bloque de Unión por la Patria. A todos, muchísimas gracias. Realmente, me han hecho pensar mucho estos días en lo que hemos hecho. Y como resumen, les puedo decir que fue un agradable viaje. Valió la pena la actividad política. Me atrapó allá a los 17 años y todavía no me he dicho que el secreto es rodearse de buenos amigos. La política. Y si hay algo de lo que puedo decir que es un mérito heredado es de buscar buenos amigos, rodearme de ellos y mantenerlos durante toda la vida. Eso hace más agradable el viaje. Entonces, al llegar a esta altura de la vida, donde la política no nos da satisfacción, nos golpea, como tantas veces. Lo que les puedo decir, es que es una oportunidad para ustedes los jóvenes, es una oportunidad que se presenta a la vida de hacer algo trascendente por la provincia de La Rioja. Entonces, dentro de los múltiples aspectos que implica eso, hay uno en lo que yo me dediqué, que es la planificación. O sea, aunque creo en el...